Vladimir Cerrón desnuda la naturaleza antidemocrática de María del Carmen Áldeva. ¿Qué fue lo que dijo el secretario general de Perú Libre? Los que se creen dueños perpetuos del país, del gobierno y del Estado no aceptan la alternancia en el poder. El pueblo debe prepararse para liberar una resistencia con posterior derrota a los golpistas, reordenar nuestra patria desterrando traidores, saqueadores y usurpadores. Efectivamente, ¿no? Esta gente realmente no cree en la democracia. Keiko Fujimori y López Aliaga, Hernando de Soto, se han dedicado a conspirar contra el gobierno de Pedro Castillo desde que asignó la presidencia. Es increíble que no puedan soportar que haya un gobierno que haya llegado con un discurso de izquierda. No quiere ni siquiera que Pedro Castillo termine su periodo de gobierno. Aquí ni siquiera se está hablando de reelección, que siempre es un debate polémico porque muchos consideran que la reelección lo que busca es perpetuar a un líder y que esto lleva al autoritarismo. Aquí solamente se está diciendo de que se permita que el gobierno termine su periodo en el 2026. Pero esta gente realmente no cree en la democracia. Y es obvio, porque esta gente representa lo peor de la clase política. Personajes como Patricia Chirinos, que vienen de Chimpún Callao, un partido abiertamente mafioso. Que por cierto, el día de ayer también no se aprobó la moción de censura a Patricia Chirinos, vicepresidenta de esa mesa directiva liderada por la golpiza María del Carmen Alba. El Congreso ayer también blindó a esta sinvergüenza de Patricia Chirinos. Pero hay una forma de darse cuenta por qué esta gente realmente repudia la democracia. Y es esto, cuando tú ves a una María del Carmen Alba juramentando por la constitución del 93, una constitución que nació de un golpe de estado, te das cuenta que jamás una mujer como ella va a poder defender la democracia o respetar el orden democrático. Por eso actúan de esa forma golpista. Y no es la única. Ahí tienes el caso de Adriana Tudela, hija de Francisco Tudela, vicepresidente de Fujimori. Bueno, ¿qué más se puede decir? Un padre que fue parte de la dictadura y que lamentablemente tiene una hija que sigue esa misma línea de respeto a ese gobierno corrupto de los años 90. Para no hablar de Alejandro Cabero, también del mismo partido de Adriana Tudela, de Avanza País. Mira lo que dice el sinvergüenza este. Por la defensa de la constitución y de la libertad. Imagínense, ellos mismos están violando la constitución cuando presentan acciones de vacancia sin sustento jurídico o procesos de acusación constitucional en base a acusaciones absurdas como esta acusación constitucional por traición a la patria. Realmente es increíble que esta gente tenga ese grado de cinismo y de hipocresía. Pero ahí ustedes lo pueden ver. Una imagen vale más que mil palabras. Juramentar por una constitución que nace de un golpe de estado solo te hace un cómplice de la dictadura y un enemigo perpetuo de por vida de la democracia en el Perú. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Me gustaría que lo comenten, le den like y se suscriban al canal. Gracias.